El diccionario de la Real Academia Española define a la ambición como el deseo de obtener poder, riqueza o fama. Se considera como saludable cuando promueve la acción y el desarrollo de proyectos. La persona que es ambiciosa pretende conseguir algo que actualmente no tiene. El sujeto ambicioso, por lo tanto, desea mejorar, crecer o progresar. La ambición funciona en estos casos como un motor que invita a abandonar el conformismo y la mediocridad. A continuación, Albert Mena recibe invitados para hablar sobre la ambición. La ambición. Hemos visto casos de personas ambiciosas, hombres ambiciosos, mujeres ambiciosas y quisiéramos de inmediato hablar con la licenciada Jaime porque este tema de la ambición es bien importante hoy día porque vemos tantos jóvenes con este afán de ambición, de tener, de mostrar. ¿Qué está pasando con eso en la República Dominicana y en el mundo? Tú sabes, la ambición es buena. Ajá. No es mala. Siempre. Ella se convierte en mala cuando ya tú le das una connotación obsesiva por el objeto que tú quieres. Todo el mundo quiere estar mejor. Todo el mundo quiere un mejor vehículo, todo el mundo quiere un mejor apartamento, todo el mundo quiere una mejor pareja, todo el mundo quiere un mejor puesto y todo eso está bien cuando tú te trazas proyectos porque te vuelve una persona más objetiva y organizada. Ahora, cuando tú tienes una ambición sin un proyecto, sin un orden lógico, ahí las cosas ya cambian porque tú te transformas y te vuelves una persona más egocéntrica. O sea, que a la ambición hay que ponerle nombre y apellido. Ambición sana. Una ambición sana, por ejemplo. Ambición natural. Yo quiero ser ambición para cambiar mi apartamento o mi casa, entonces usted se pone el objetivo de poder lograr. O cambia mi cuerpo. Lo que sea que tú quieras. No, pero eso no es ambición, eso es dieta. No, eso es ambición. Ambición de un cuerpo fitness, sin barriga, un glúteo levantado. Yo quiero eso porque es lo que tú quieres, es lo que tú anhelas, es lo que tú deseas, es lo que tú entiendes que te va a depositar un gramo de felicidad. ¿Usted es ambicioso? Todo el mundo es ambicioso. Todo el mundo quiere algo. ¿Cuál es la ambición que usted tiene ahora mismo, la más cercana? ¿Ahora mismo? Ay, no, no la puedo decir. ¿No la puedo decir? No. ¡Wow! Una sorpresa. Sí, hay tipos de ambiciosos como yo que no decimos lo que queremos, sino que trabajamos en... ¿Cree que se le azara, se azara? ¿Usted cree que se lo dice, se azara? No, no es que se azara, es que me lo disfruto más. El placer es mío, me lo goloceo. Le pregunto, ¿cómo usted es brujea y cree en esa cosa? ¡Ay! Ese micromachismo tuyo sale, mira, por los poros. ¿Qué me dice que usted tiene el marioso? Yo bendigo a ti, yo por eso no la deja. Dicen que hay tres cosas que no se puede decir. ¿Qué son? Que es el sueldo, la pareja y el nuevo proyecto. Hoy son robados, tu pareja y el sueldo son robados. Pero yo siempre he pensado como que sea una falta de respeto que yo te diga a ti, te pregunten, Agüero, ¿cuánto tú ganas? No, pero eso no importa. Dilo, dilo. Es porque no sabe en cuánto está el mercado. Aquí se le está dando al querido de 10 a 50 mil pesos todo el mes, por ejemplo. Eso es muy propio. Aparte, Chico Boutique. Es que eso es un tema muy personal y que cada quien lo disfruta. Ahora, está el ambicioso que es exhibicionista, que le gusta pregonar, pero el que pregona tiene un propósito distinto. Porque lo que quiere es venderse. Rompe ojo. Exactamente. Los hombres suelen hacer eso mucho, con el dinero. Las mujeres, con la belleza. ¿Cuál es tu próxima ambición, Nieves, por ejemplo? ¿En qué están enfocadas? Tú sabes, en el caso mío yo siempre estoy como pensando en trabajo. ¿Tú no piensas casarte? Le pregunto a Paloma. A Paloma. Serás el invitado número uno, Agüero. ¿Que tú estás enfocada en qué, Nieves? No, en trabajo. Ahora mismo tengo varias. Ya tú sabes que tengo ahí el negocio y quiero quizás en el año que viene emprender otra cosa. O sea, pues entonces tu ambición es que tu negocio siga creciendo. Exactamente. De verdad que sí. Y obviamente yo también seguir creciendo a nivel profesional. ¿Y el noviecito bien? El novio, mi amor. Digo, eso es de cariño. El novio, novio. Ese, estate ahí que tú tienes. No, estate ahí. Ah, si no, Nieves, despierda lo suyo, Nieves. Da la talla, pues yo lo veo con el momento. Tiene su carácter. No, lo que pasa es que... Y su personalidad. No, el abuelo dice eso. Acuérdate que la percepción del tema de tener un... Una apariencia, una relación a distancia no es tan fácil. Él tiene prohibido entrar a la capital. Tú nunca lo traes, Maravilloso. Bueno, Joani sabe. Y ella y yo estamos muy conectadas con eso. Ya sabe que cuando ese hombre está aquí, yo no sirvo para nada. Ella lo sabe. Yo le digo, Joani, mira, cuando él está aquí, tú sabes, yo no puedo. Porque nosotros siempre... ¿Esto no puede qué? No, porque yo a ese tiempo que él está aquí lo dedico 100% a él. Pero él te va a acompañar aquí, sentado grabando. Exacto. Es una experiencia bonita. Y puede que le guste, pero no, él no es parandulero. Para nada. Cuidado ese miedo que tú tienes, porque aquí están los maridos. No, no, no. Defiendelo, Nieves. No lo enseñe, déjalo así. Señores, pero ¿qué? No, pero yo le apuesto a todos mis bebés. Maloma, tú no puedes hablar, tú no tienes pareja. No, 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 porque diciendo. ¿O sí? Aquí de doble voz. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no le enseñas? A Nieves. Señor, es que tú... Yo he visto fotos a Nieves y lo sube a sus redes. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué he robado? Yo tengo un tiempo ya con el nagüero. Lilian, ¿usted lo enseña? No, yo no. Se lo golocea. ¿Usted no? No, Lilian, porque después termina. Y ellos tienen que remontar esa valla de la 27 con Lincoln. ¿Verdad que sí? De ahí es que ustedes se agarran para tener la pareja oculta. Es que pasa que uno sabe de hoy y uno no sabe de mañana. Entonces, si uno enseña a un novio hoy y terminan y luego tú tienes otro. Yo estoy de acuerdo que tú hagas ese tipo de publicación con el tiempo. Cuando ya tú, porque realmente las relaciones son impredecibles. Sí, exacto. Tú no sabes qué va a pasar. Pero mira, a mí me preocupa. ¿A la tuya qué tiempo le queda? Pero ya, ¿cuánto? Yo, bueno, yo tengo dos años. Cuídalo suya, Nieves. Te va bien. Te ha ido bien a distancia. Sobre todo cuando sos novio. Ya como cuando están casados, eso cambia. Ya cuando tú estás casado, obviamente, sí, tú puedes presentar. Estar tu pareja, ¿por qué? Sí, pero tú me sigues preocupando. Exacto. ¿Por qué, Albert? Oye, ¿por qué? Porque es que no puede ser que tú te metas, por ejemplo, en amores con una pareja, un novio, y usted tenga ese miedo de que no, yo no puedo subir fotos con él. No lo puedo enseñar. Que es que si terminamos. No, no es miedo. Que si no terminamos. O sea, tú tienes que dejar que eso fluya. No es miedo. Y votar a tu pareja. Porque además, el hombre no sabe que usted lo va a matar hasta que usted no sube una foto con en la Instagram. Es verdad, mi próximo novio lo voy a publicar. Hágalo. Paloma, si tú ves el tuyo, subo el mío, pero quiero ver el tuyo primero. Claro, vamos a ver. Promesa. ¿Eso es así o no es así, licenciada? Que para determinar que una persona ama al otro hay que subir una foto a las redes. No, no. ¿Usted otra que oculta a su marido? Tú sabes que yo no lo oculto. El mío es público, pero el tema de publicar, pregonar y presumir una relación. Eso es amor. Son unos acuerdos en privado que se hacen. No, el que no publica a su pareja le está haciendo infiel. Eso no es verdad. A veces el que publica mucho es el que es infiel. A veces el que publica mucho es el que te hace mucho ruido, doctora. Papito, te quiero tanto. Ten cuidado, camarada. El que mucho publica es el que te están vaciando. El que quiere mantener allantada para entonces hacer lo que quiere. Cuando yo veo... ¿Tú sabes qué hacen también, doctora? Una estrategia también que hace un tipo de hombre. Él publica mucho su relación, los regalos que le hace y mi reina y mi todo. ¿Quién? ¿El novio tuyo? El que no hace nada en su casa cuando llega a regalar. No, estoy hablando de un perfil que existe. Y generalmente, y ese hombre lo hace para atraer más mujeres, no para otra cosa. Sí, porque también el anillo es atractivo. Ah, pero como quiere malo. El anillo es un factor atractivo para las mujeres que le gustan los casados. Y mientras más pregonan, más le gusta. Eso es verdad. Inari, en el caso tuyo, tú que eres emprendedora y todo lo demás, ¿cómo estás tú a nivel de ambición? Yo soy ambiciosa, sí. Ajá. ¿Y en Puerto Rico son así la mayoría de ustedes? Yo creo que todo el mundo es ambicioso, como dice la doctora. Hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Cuál es su próxima ambición? Desarrollar el proyecto que tenemos acá con Simplemente Inarus Kirby. ¿De qué trata ese proyecto? Aprovecho para que me cuente. Yo tengo, está la segunda temporada. Carlos, que está motivado de ahorita y quiere emprender. Está casi arriba de ella. Cada vez se va acercando mal. Está casi arriba. Yo tengo lo que es la segunda temporada de Simplemente Inarus Kirby, es un programa de entrevistas que se transmite a través de Megatv en Puerto Rico, Orlando y Tampa y aquí en el canal 56. Pero mire, usted necesita una persona como Carlos Sánchez, la voz dinámica, trigueño, fiel representación de la República Dominicana, míralo ahí. Tengo una sesión. Tengo una sesión. La doctora habló y dijo unas características, pero no creo que era del dominicano. El hombre dominicano, usted dijo que tiene que dar masaje, me parece también. Cocinar, cocinar. Cocinar juntos. Y también mojar chibolos. Sí, pero tú no explicas para eso. Yo me pregunto, yo me pregunto, porque todo hombre dominicano cogea, porque eso a veces creo que es un egoísmo, avaricia, porque todas esas características, los hombres siempre cogíamos de algo, ¿ustedes me entienden? Entonces, por tal razón, a veces hay que tener un equilibrio, porque el hombre tiene que dar un diario, que tiene que pagar tal cosa y que esto y que lo otro. A veces como que… Ustedes hablan del diario como que si estamos en los 80, las mujeres la mayoría están trabajando. Doctora, el hambre es la misma en los 80. No, las mujeres están trabajando. Y no se deja diario, usted dice, doctora, no se deja diario. Es que las mujeres están trabajando, tú me estás hablando de una población donde ya la mayoría de las mujeres se están lanzando a trabajar y a producir, se están poniendo creativas. ¿Y quién se come esa comida cuando llega a la casa, Ana, güero, tú? Pero eso es lo que estoy diciendo, aunque la mujer trabaje, el hombre de verdad tiene que deja su diario. Y cuando los muchachos llegan del colegio, tienen que comer. Y la mujer, la cocina. Es un deber. Un deber por tradición. El hombre, hombre, deja el diario en la casa y hay que guardarle su desvuelta. Tú sabes que quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi esposa, porque… Otra vez. Bueno. No te duermas, camarón. ¿De qué te están vacilando? Lo que pasa es que yo no tengo ese dolor de cabeza del diario. Eso, cuando uno tiene esa tranquilidad, ese colchón, porque nosotros vamos al supermercado planificado. Lo que pasa es lo siguiente. Oye, ¿qué le pasa? Yo sé si tú sabías que los que tenemos problemas en el diario somos los que ponemos en la casa. Tú no tienes esos problemas. Pero, ¿cómo que no? Porque Natalie suple todo. No. Tú eres un cuerpo para dormir en esa casa. ¿Cómo? Tú no aplicas. Defiéndete. Y Albert no trabaja. No es para que las niñas no se críen huérfano. Pero Albert no trabaja. Exacto. Albert de trabajo no te pagan. Sí, sí, sí. Cuídeme a Albert. Albert es miserable, Albert no por un peso. ¿Por qué la mujer es rica? Albert está ahorrando aparte en una cuenta oculta. Ya, ya. Es un dato. Vamos a escuchar esta nota de voz. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espérate, ¿cómo es? Aprovechando ese saludo, vamos a escucharle. No se oye. No se está escuchando. Giancarlo no se escucha. ¿Cómo fue que tú dijiste? Aprovechando ese saludo, vamos a escucharle esta nota de voz. Ajá. Mi amor bello, felicidades una vez más por tu cumpleaños. Que Dios siga derramando muchas bendiciones en tu vida y en nuestra familia. Gracias por siempre estar. Y no te lleves del nuevo abuelo, mi amor, que tú sabes que aunque tú no aportes nada aquí en la casa, el mayor aporte que tú me puedes dar a mí como tu esposa y a tus hijas es el amor que nos das, la comprensión. ¡Qué noble! El amor es suficiente. ¿No te ayudó? Sí, sí, sí. No, el amor es suficiente. No te ayudó. El amor venció. ¡No, pero está fuerte! A la mola, agrégale una compra mensual. No, no, no. Es que lo mío es comprensión. Paga la luz con amor. Es que lo de nosotros. Paga el apartamento. Lo de nosotros es amor, comprensión y ternura. De hecho, una de las cosas, una de las cosas. Te la buscaste extranjera para engañarla. Espérate. Tiene otra cultura, Ana Güero. Para estar aquí parado, para estar aquí parado donde yo estoy, una de las características es, y tú lo sabes, es que las mujeres ya que no manejen las cosas. Al profesor Roberto Ángel le dan su mesada a los viernes. Ah, sí. Pero que la esposa del profesor es rica y él trabaja y produce, tú trabajas, produces y te robas lo mismo tuyo. ¿Cómo? Es el problema. ¡Qué drástico! Álvar es su propio ladrón. Álvar le reporta a la mujer. Ay, yo estoy aquí ya con Roberto. Cacho, tiene un atraso de tres meses. Oye, de aquí para apuntar, porque es un ladrón. Ya, Carlos, en el caso tuyo y las ambiciones, háblame de cómo tú eres. Tú eres un tipo ambicioso. ¿Cómo te manejas con tu pareja en ese sentido de la ambición? Mira, yo me ambiciono convivir con mi pareja. Ajá. Sí, porque... ¿Ella es ambicioso también? La persona. Ajá. La persona. Sí. Entonces, hay un problema que la familia ahora mismo no quiere que viva conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero ya ella terminó su universidad. La persona. La persona. Ajá. Cuando tú hables, di, la persona terminó la universidad. Sí, porque era un saco de arroz. Exacto, sí. No es un ciento de ajo. Es una gente. La persona. Mira, yo ambicioso convivir con esa persona, con cocinar juntos, como dice la doctora. Pero cásense primero. Yo le doy masaje, doctora, a la persona. Ajá. Sí, claro que sí. Y ella, ella, ¿te devuelve el masaje? No, la persona. La persona, sí. Claro. ¿Quién es mejor dando masaje? Yo. Ajá. Claro, soy experto. Y es conformista la persona, o es ambiciosa. Es ambiciosa también. Es ambiciosa también. Ah, pero muy bien. Yo creo que la Biblia se opone a eso. Ay, es posible. Querido, usted que semana tras semana, el segundo cambio del querido, cuidado. Sí. Solo Chico Boutin me pone así. Chico Boutin. Nadie más. ¡Ya! Usted que lo veo siempre semana tras semana con dos cambios. ¿Usted es un hombre ambicioso con la ropa? Bueno, coincidiendo con la doctora de que hay una ambición relativamente sana, como también hay una envidia relativamente sana de usted querer tenerlo de alguna manera como el otro tuvo éxito, usted quiere tenerlo, etcétera, etcétera. Entonces, la ambición, visto este fenómeno como una especie de angurria que invade al ser humano, tratando de lograr más que lo que debe, señores, con calma, con calma. El querido, sí, entiende que hay que ambicionar el éxito, que hay que ambicionar la felicidad, que hay que luchar por realizarse o autorealizarse materialmente, hay que luchar por mantener la familia. Entonces, en ese sentido, yo creo en una ambición comedida, en una ambición razonable, en una ambición, digamos, que es soportable, noble. Ahora, cuando ya nos convertimos en el clavo de lo que conseguimos, en el clavo de la adquisición, en el clavo de cada vez más, ahí estamos cayendo en lo indebido. Por eso siempre creí en la expresión de Don Bosco, que decía, tengo poco y deseo muy poco, y lo poco que deseo, lo deseo muy poco. Porque realmente se vive más feliz cuando usted no cae en la ambición excesiva, se vive más feliz cuando usted comprende. Y aprende a vivir con poco. Claro, que el que más feliz no es el que más tiene, el que menos necesita. Pero una pregunta, ¿y le vamos a hacer una apología a la miseria que le vamos a hacer aquí? No, necesariamente. Porque si es bueno vivir con poco, múdese en Guajimía, en una piecacita. Pero al lado de la cañada. Al lado de la cañada, para que vivan felices un poco. En Guajimía hay gente felices, sí, pero pensando en avanzar, por supuesto. O sea, nosotros que nos está llevando el diablo. Miren para allá, porque ustedes vean, todo el que está aquí es rompiendo brazos, que está pechando para adelante. Y ustedes quieren que seamos felices con los pocos. O sea, que salgamos de aquí y cojamos un carrito ahí en la 27 de la noche. Bueno, no, pero es ambicionar y disfrutar lo que vamos obteniendo y el trayecto en lo que logramos la meta. Porque hay individuos que van a lograr la meta y no van a tener esa felicidad que esperen. Lo que van a sentir es decepción. Y van a aumentar la apuesta por la agonía de la ambición. Entonces, tú tener poco y eso poco te lo gozas. Porque también a veces la prisa en tener, en la ambición, digamos que un panto veloz, provoca que muchos jóvenes se pierdan, que caigamos en la cárcel, que descompongamos la sociedad y la familia. Por eso es que hay que seguir el ejemplo de Carlos. Me luce que sí, el hombre dirávico. Sí, hay que tener ciertos grados de ambición reducidos. Eso. En el aspecto de lo siguiente. Por ejemplo, una persona... ¿Cuál es su próxima ambición ahora mismo? Por ejemplo, mira, ya yo te hice cerca. ¿Ya tú ves? Ya yo te hice cerca. Ambicionando tan evoripo. Tiene una ambición sana. Conveniente. Él va a terminar en la pierna de ella. Yo está casi en la misma silla. Emprendiendo. Denle forma a eso ya. Ambición, eso se llama ambición. Sí, pero una ambición sana. Vamos formalizando. Para la familia, para regla el futuro. ¿Tú me entiendes? Sí. Porque muchas veces del cielo, si no te caen limones, por lo menos te caen las semillas para que tú las siembres y hagas una limonada. ¡Guau! ¡Qué lúcido! ¡Qué lúcido! En el caso aquí, en el caso, por ejemplo, a propósito de limones, Paloma, háblame de la ambición. Háblame de cómo tú manejas esa parte de la ambición. Tú eres una mujer ambiciosa. Tú eres conformista. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Te gustan los hombres con cuarto? La cara del teguero. ¿Te gustan los hombres con cuarto? No, con visión. No, no, le pregunto a Nieves. Es que hay muchísimos hombres con dinero. Ah, ok, va a Nieves. Hay pocos hombres con dinero que no tienen visión y que no tienen ningún norte. ¿Qué es un hombre con visión? ¿Qué es un hombre con visión? Un hombre que quiera crear, que quiera construir, que tengamos una visión en conjunto y podamos desarrollarla. Eso es más importante que el dinero. Hay gente que tiene dinero y no sabe para dónde va, ni sabe lo que va a hacer con el dinero. O sea, tú lo encuentras con dinero y también le exige que tenga visión. Mi amor, no necesariamente tiene que tener dinero, tiene que tener visión. El que tiene visión de cinco pesos hace cien, hace un millón. Sí, pero robando. No, mi amor, construyendo. La persona tiene visión. Espréndelo, sí. Claro que sí. ¿Tiene visión? Claro que sí. Crea mucho dinero. ¿Crea mucho dinero? Claro. Pero visión de crecer no tiene que ser dinero. Es bueno, es una mujer emprendedora. Ah, sí, sí, hay pocas, sí, como la tuya. Una mujer emprendedora, eso es importante. Claro. En el caso, por ejemplo, de usted, Nahüero, y la ambición, ¿cómo usted está manejando eso hoy día? ¿Usted es un hombre ambicioso? ¿Usted es un hombre que eso no le preocupa? ¿Qué está pasando? La ambición es buena, pero usted no puede vivir con angurria. El fin de semana pasado yo estuve en Estados Unidos cubriendo un evento. Ajá. Yo no sabía que al dominicano que está allá le gusta tanto dar. Yo nunca... ¿Ah, sí? Me decían, tú estás aquí, pasa por aquí que te tengo una cosa. Sí. Pues supongo que yo el domingo que venía fue un recorrido entre Brooklyn y el Bronx, recogieron funda. Fue ni uno. Mandando la gente, mandando. Mandando, yo dije, toma eso, mira que tú te sirves. Aprovecha que Nahüero está allá. Exacto. Yo voy a tener que venir más seguido. O sea, para ti era. Sí, era para mí. Ajá. Dos maletas. Sí, sí, yo te creo. Más la mochila de malo. Yo me fui con una mochila. Yo me fui con nada porque era dos días nada más. La gente loca contigo. Dos maletas de ropa y de tenis. Así. Yo dije, no, pero es que yo voy a tener que venir quincenna a Nueva York. Sobre peso. Llegamos al aeropuerto y Boli me dice, pasa por ahí que tú eres el único que anda con maleta. Sí. Me dice la señora, bastante aburrida por cierto. Me dijo, súbala ahí. Y digo, ¿cómo que súbala ahí? Que hay que pesarla. Digo, pues yo no la estoy vendiendo por libros. Me dijo, no, ¿para qué pesarla? Subí la dos maletas y me dijo, eso le sale a usted en 140 dólares. ¿140 dólares? Digo, pero 140 dólares no se ganó DJ Adoni en el United Park. Mira. Que a usted. Me dijo, no, pues sáquenle una parte. Yo empecé a sacarle y cada vez que le ponía me decía, todavía está en sobrepeso. Cuando marcó las 60 libras, yo le dije, pero yo tengo más cosas afuera que adentro. Y me dice, no, pues usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Póngasela. Digo, señora, ahí hay 11 jeans. Si yo me pongo esos 11 jeans, quedó inválido. ¿Era un astronauta? O sea, un loco tiene que ser para poner ese astronauta. No, porque así no pagan, son sobrecargos. ¿Y qué hiciste? Oye, ahí me abole, llame al diputado. Diputado, mire, hágame el favor, pájame esa cosita, porque a todo esto, yo no sé para qué hay tecnología, no te cobran efectivo. Me dice, pase tu tarjeta. Digo, pero en Santo Domingo tengo yo tarjeta, mucho menos acá. ¿Cómo? Yo aquí tengo un bol. Exacto, yo tengo la del metro, bologar y comer el primero. Digo, ¿cuándo? Solo eso. Ahí se le da una de crédito. Digo, diputado, pásenla aquí. El diputado la pasó. Cabe su maleta, nosotros llegamos el domingo en la madrugada. Yo cuando agarro mi maleta, digo, di el palo, porque el diputado lo moché ahí con esos ciento y pico. Claro. Eso lo pagó él. Claro, por fin. Cuando me monto en el vehículo, me dice el diputado, llegamos con hambre, vamos a cenar, lo digo, diputado, son las doce de la noche. Me dijo, no hay algo abierto. Cogimos para el centro de la ciudad y cogimos a cenar, yo con mis maletas y mi guagua. El diputado pidió, que cuando pidió, yo le dije, diputado, seame sincero, pero era preso que usted estaba. Porque pidió, como que era para revender. Hambre acumulada. Y yo le dije, eso no es nada, porque yo ando con el diputado. En una, el diputado recibió una llamada, me dijo, vengo ahora, pasan quince, pasan veinte, pasan veinticinco. El joven me dijo, señor, lo vamos a cerrar. Digo, no podemos cerrar, que el que anda conmigo no está aquí. Espere el retorno. Digo, déjame ir a buscar el parqueo, que él está ahí. Cuando yo fui a ese parqueo, que yo vi ese vacío, digo, virgen de la Altagracia, se me fue el diputado. Lo llamé y me dijo, paga eso, y no me debe. Digo, esto es un ladrón. ¡No! ¡Qué intercambio! Quedaron empates, mamacita. Todavía falta mucho más. Tratamos el tema de la ambición en este programa. Más Roberto. Más, más, más Roberto. Mucho más. Que intercambio. ¡Vamos! Gracias.